Entrega Pedro Landero material para 470 tramos de agua potable en Paseo de la Primavera. Nacajuca, Tabasco, a 7 de octubre de 2013. El presidente municipal Pedro Landero López entregó materiales para 470 tramos de red de agua potable en el sector Paseo de la Primavera, lo cual viene a dignificar la vida de sus habitantes, que actualmente carecen del vital servicio. El jefe de sector de la comunidad Ignacio Torres Paz, agradeció el apoyo del H. Ayuntamiento que preside Pedro Landero López, porque sabe escuchar a la gente, y esta gestión es de mucha valía para nosotros que carecemos de agua potable acompañado por los regidores María de los Ángeles Díaz Hernández, Florinda Álvarez Jiménez, Julio Pérez Pérez y Nicanor López Tosca. El presidente municipal enumeró las acciones que ha logrado gracias a los proyectos presentados ante la Federación y el Estado, como lo será la central camionera. Me da mucho gusto estar aquí porque dije que regresaría dando resultados y a eso he venido hoy, dijo el edil. De igual forma estuvieron presentes el director de la Unidad Administrativa de Bosques de Saloya, Arnulfo de la Cruz Romero, y el subdirector de la misma, Patricio Serino Frías, además de coordinadores y directores de diversas áreas. Previamente, el alcalde y su comitiva entregaron una canasta básica a los adultos mayores y personas con capacidades diferentes de la comunidad para después trasladarse a hacerlo propio al reaccionamiento la ceba. Arnulfo de la Cruz Romero